Estamos de vuelta y de una cosa brincamos a la otra porque aquí hay mucha información para usted de primera mano. Y contamos ahora con la visita del Dr. Carlos Martínez, porque él va a estar hablando de un problema que es más común de lo que usted piensa. Yo pienso que esto está como en segundo lugar con el tema de la presión arterial. Y es el tema de la columna vertebral y sobre todo las hernias en la columna. Porque uno dice, es que me duele por acá abajo y resulta que es la columna. O es que me duele aquí la cabeza y resulta que es la columna. O es estrés y resulta que es la columna. Doctor, bienvenido, buenos días. Doctor, muchas gracias, buenos días. Cuéntenos, ¿cómo le ponemos atención al tema de la columna que es tan delicado? Sí, bueno, lo que les puedo comentar al respecto es que la enfermedad del disco, que es como se llama esto, la enfermedad degenerativa del disco, es decir, que se va produciendo un desgaste, se va produciendo cambios con el pasar de los años en el disco. El disco se va deshidratando. El disco joven de un niño, por ejemplo, es un disco hidratado que tiene un 70% de agua, como es prácticamente todo nuestro cuerpo. Entonces, al no tener una buena alimentación, una buena hidratación, se va deshidratando. Tengo ese problema casualmente en el área lumbar que cuando me hicieron la radiografía, etcétera, ya tengo el disco deshidratado y lógicamente se va achatando y la columna se va corriendo. Entonces, vienen los dolores constantes en el área lumbar y, bueno, ya también tuvo otra operación cervical. Entonces, es una cosa que uno genera y me dicen los doctores de que mucha gente deja que estos dolores, ah, bueno, yo me los quito con alguna pastillita y te vas con el dolor por año, por año, por año. Cuando vas a ver, estás más grave de lo que pensabas si tú hubieses visto el problema del principio. Primero que todo, ¿qué es el área lumbar? ¿Lumbar? Ah, ok, perfecto. ¿Qué es el área lumbar? Para mí el área lumbar es aquí. No, abajo. Vamos a enseñar la televisión. Ahí está. Es el que está casi cerca del cósmico. Sí, el cósmico, ahí abajo. Ok, aquí, cuando tengo ya este, el área lumbar. Exacto, todo, la columna vertebral, ¿verdad? Que es la que protege el sistema nervioso central, la que protege la médula. La médula. La dividimos en regiones, la región cervical, que es la del cuello, la región torácica, que está en relación con las costillas, la región lumbar, ¿verdad? Y la última área, que sería la parte sacra, o la columna sacra, que es un solo hueso en el adulto, en el niño, están divididas. ¿Qué elementos me deben llamar la atención para que yo diga, creo que tengo un problema con la columna? Creo que puede ser eso y debo ir a algún especialista. Claro, es importante eso. Ahí, yo en general le comento a los pacientes, le digo que son cuatro factores, básicamente, que influyen en estas cosas, ¿no? Es raro, por ejemplo, que un niño sufra de problemas de la columna. No uno escucha a los niños. Entonces, un factor es la edad. Generalmente, después de los 35 años, comienzan a predecir las molestias. Factores hereditarios son importantes. También hereditarios, ¿verdad, doctor? Claro. Las posturas, importante, eso es importante. Muchas personas a veces permanecen mucho tiempo sentadas en una posición inadecuada, ¿verdad? El tipo de trabajo que realicen. Y un factor importante, el peso. Entonces, cuando hay personas que tienen sobrepeso y hay todos estos factores asociados, y uno más, y uno importante también, el cigarrillo, se ha demostrado que el fumar... Desgasta. Produce más, o sea, es más propensa a la persona a tener problemas del disco, a tener problemas de generación del disco y, por lo tanto, más propenso a tener dolores de espalda. Entonces, si junta esos factores y además tiene malestares, ya sea en la región lumbar, que son las regiones más frecuentes donde se produce esta molestia, entonces debe consultar. ¿Cómo se alivian este tipo de dolores, doctor? O sea, una persona que no pueda ir a... O sea, como siempre, ¿no? Yo siempre me voy por la orillita en vez de irme a estar directo, ¿no? Directo al médico. Cuando uno tiene este tipo de problemas, ¿qué se recomienda? ¿Cuáles son las recomendaciones que dan los doctores para poder aliviarlo? Porque nunca se quitan los dolores. Claro, yo creo que hay algunas cosas, algunos signos que podemos decir que son de alarma, que pueden llamarle la atención y por la cual deben consultar. ¿Cuáles serían esos? Hay algunas imágenes por ahí que traía preparadas sobre las... Señor, doctor, ¿tenemos las imágenes o nos van a avisar? Ok, ¿cómo no? Entonces, ¿qué ocurre si el paciente, por ejemplo, tiene un dolor lumbar, que es lo más común, como les decía, o dolor cervical solamente? Ese es el área que nosotros le decimos la región axial, es decir, que solamente el dolor centrado en el área de la columna o en el área cercana a la columna. ¿Cuándo debe consultar el paciente? Cuando el dolor, por ejemplo, se irradia a las extremidades. Eso es que hay un compromiso neurológico y eso sí es importante, eso puede ser hasta urgente hacer una cirugía de una hernia de disco, por ejemplo, o algún otro proceso. Me recuerda tanto a mis problemas. ¿Eso qué es, doctor? Correcto, por ejemplo, esa imagen que... Parece un dulce. Parece un dulce. Ese es un corte de un espécimen de un niño, por ejemplo, ¿verdad? Donde se observan lo que ustedes ven en color gris, en color así, chocolate, vienen siendo los cuerpos vertebrales, que son unos cuerpos que tienen... Exactamente, sano, un hueso esponjoso, le decimos nosotros. Y en medio tenemos los discos intervertebrales que se ven hidratados. La siguiente imagen, entonces, son discos que están completamente deshidratados. Ustedes ven el hueso, se ven como trabéculas, como agujeros. Entonces, ya es un hueso de una persona adulta, una persona que puede tener osteoporosis, por ejemplo, que es otro problema también asociado a la columna. Nada más para saber, ¿yo puedo tomar algún producto que me nutra la columna, que no se reseque? Yo creo que eso es importante, esa pregunta. ¿Qué se puede hacer para prevenir esta situación? O para ayudar. Vamos, como ya les dije, las razones por las que se producen, entonces, hay que ver estas situaciones. Si una persona, por ejemplo, debe mantener una buena hidratación de su cuerpo, es decir, tomar agua. Muchas veces no tomamos agua, entonces, ese es un problema. Entonces, hay que... ¿Uno de los principales? Uno de los principales. Tomar agua. Buena alimentación. Mantener una buena nutrición, ¿verdad? Y hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Y me gusta este tipo de conversaciones porque, lógicamente, he estado bien cerquita de eso. Uno de los consejos que me dieron uno de los especialistas que también viene aquí, era de que enfócate en hacer ejercicio correctamente porque no puedo hacer todos los ejercicios. Claro, no puede ser cualquier ejercicio. Pero los ejercicios que me han ayudado a mejorar mi cuerpo y a mejorar mi estado físico, ha sido eso. La parte del ejercicio, mejor alimentación, mejor hidratación, fuera de que ya... Se nos está acabando el tiempo, pero a mí no me van a dejar con esta intriga para que era la caja. La caja era casualmente por la pregunta que lleva a esta situación, que es dentro de las actividades que la persona debe hacer es, como dijimos, la postura, natación. No hemos mencionado la natación, natación es importante dentro de los ejercicios. Y sobre las posturas y las actividades diarias que realizamos, pues, me pusieron una cajita aquí para que les demuestre cómo, por ejemplo, cuando vamos a recoger algo, cómo debemos de hacerlo. Debemos de... ¿Cómo se hace? ¿Cómo se debe hacer? Se debe hacer flexionando las rodillas, manteniendo siempre la espalda recta. ¿Ok? Es decir, debo doblar las rodillas, recoger el objeto, si está pesado, inclusive acercármelo al cuerpo y ponerme de pie. Para no lesionar la caja. Para no lesionarme la caja. Porque generalmente lo que hacemos es esto, que no lo debo hacer, porque generalmente la gente hace esto. No lo debe hacer. ¿Qué es correcto? Doblando la espalda. Eso no se debe hacer. Eso es lo que no se debe hacer. Pero es que usted lo ve bien fácil, pero es muy complicado. Sí, agacharte. Normalmente la gente llevar la rodilla a este punto. Es muy complicado hacer esto y mantenerte, porque si es la... Ya aquí es un problema, entonces tú vienes y haces así, eso es muy complicado para la persona que quiere hacerlo rápido. Entonces, lo más rápido es hacer esto, mire. Exacto. Es la ley del menor esfuerzo. Así somos los panameños. ¿Qué vamos a hacer? Claro, y eso lleva consecuencias posteriores. Ya me voy a agachar completo. Bueno, ya sabes, Winnie. Doctor, gracias. ¿Cómo no? Vamos a hacer una segunda parte, porque ha quedado unas cosas curiosas. Sí, yo creo que quedaron bastantes cosas importantes. Quiero decir, porque hay gente... Vámonos al cambio comercial. Hay gente que haría así. ¿Verdad? Pásame la capa. Vamos al cambio. Vamos a ponerla aquí cerca. ¿Qué se hago así? Ha, 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 ha.